La letra y la música del himno de Bayamo, devenido himno nacional, fueron compuestas, sin dudas, por el abogado y patriota bayamés Pedro Figueredo. Pero, ¿conocemos los cubanos su verdadera génesis? Y es un elemento muy significativo, porque en América Latina, los movimientos de liberación nacional, casi ninguno surgió con un himno. Los himnos surgirán después, cuando existen como naciones. No es el caso de Cuba. Y esto nos demuestra el pensamiento avanzado y el pensamiento modernizador que tenían estos hombres, porque estaban simplemente tratando de traer a Cuba la experiencia de la Revolución Francesa. A mediados de agosto de 1867, en el bufete de Figueredo, durante una reunión en la cual también participaron Francisco Maceo Osorio y Francisco Vicente Aguilera, los reunidos convinieron en la necesidad de componer un himno que, a semejanza del himno francés, la Marselleza, enardeciera los ánimos. Marcha que le tomará toda la noche y toda la madrugada del día 14. Y ya en horas de la mañana, prácticamente tenía terminada una versión. En la madrugada de aquella misma noche, el 14 de agosto de 1867, quedó compuesta la música del himno de Bayamo. Para diferentes generaciones de cubanos, esta marcha que compuso Pedro Figueredo, trasciende a la historia como himno de Bayamo. E incluso, así está recogido constitucionalmente desde el año 1940. Pero ciertamente, el título que le da Pedro Figueredo no fue de himno de Bayamo. Fue la Bayamesa, himno patriótico cubano. Con el curso de los acontecimientos, Perucho fue modificando la marcha. La revolución se fue profundizando y en la medida que fue transcurriendo el tiempo, Pedro Figueredo también fue puliendo ese himno. Hasta que el 8 de mayo de 1868, le da la letra y la música al maestro Manuel Muñoz para que realice la orquestación del himno. La inmigración cubana hizo suyo el canto a Bayamés junto a los patriotas de la isla. Llamarlo himno nacional fue resultado de un proceso de maduración del pensamiento cubano y de maduración de la nación cubana. Que comienza después del 12 de enero de 1869, cuando este himno se comienza a generalizar en los campos de Cuba Libre, pero fundamentalmente en la emigración. El 20 de octubre de 1868, al ser tomada la ciudad por las tropas insurrectas, entre el júbilo por la victoria y el tarareo incesante de la música por parte de la multitud, Figueredo sacó lápiz y papel de su bolsillo y sobre la misma montura de su caballo, llevó a versos la melodía ya conocida y los repartió entre los congregados. Surgía así, en labios del pueblo y dentro de los combates por la liberación, el himno nacional de Cuba. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.